La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tiene en su nombre cuatro elementos que expresan su identidad. Es una universidad, por tanto, centro incomparable de creatividad y de búsqueda del saber. Busca, encuentra y comunica la verdad. Es católica precisamente porque ve este conocimiento como anclado en un proyecto aún más grande, el proyecto de Dios de Puerto Rico. Porque si bien su mente busca la verdad, su espíritu está en Jesús, su cuerpo, sus ojos, su mente, sus brazos son de aquí. Pontificia, título que expresa su estrecha relación con la Santa Sede. Título que no se aprobó ella misma, sino que le fue concedido por el Santo Padre, precisamente por su tradición académica y por su labor pastoral dentro de la sociedad. Nosotros hoy, tanto como ayer, seguimos impulsando el ser Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a través de la capellanía, pastoral universitaria, encuentros de oración, encuentros para celebrar la fe, conversatorios, talleres. Pero también desde la propuesta académica, cultural, deportiva, las líneas de investigación, desde la estrecha colaboración con la educación y con la iglesia católica. Con los servicios de ayuda y compromiso con la sociedad, con la comunidad. La universidad quiere que tú también, pionero y pionera, que formas parte de esta comunidad, busques y encuentres la verdad. Anuncies el Evangelio de la vida y te sientas orgulloso del don de Dios de ser miembro de este pueblo. Ánimo, felicidades, tú también eres parte de nuestra alegría y esperanza.